Hola a todos chicos, chicas, jugones, no jugones, mascotas, duendes y demás. ¿Qué tal estáis? Soy Tempus13 y estamos en un nuevo gameplay, chicos. Bueno, esto supongo que lo veréis de martes y como deduzco que estaréis, o en todos los canales habrá una mayoría, Black Ops 2. Y puesto que en un principio no tengo pensado pillármelo, y 2, aunque me lo cogiese, estaríais más que resaturaos del tema, pues hoy os traigo un juego indie, Project Zomboid, chicos. Bueno, ¿y qué es Project Zomboid? Es un pequeño proyecto de un grupo de gente que se unió formando The Indie Stone y es un juego de corte RPG, es un survival horror, supongo que lo habréis adivinado, va de zombie y es de supervivencia zombie en un holocausto, chicos. ¿Qué cositas pasan, eh? Esto va a desbancar de ICT a War Z. No, ahora en serio. Lo que os digo es un juego independiente de corte RPG y supongo que también os recordará, cuando lo veáis bastante a Minecraft, por el tema de que tiene crafteo de objetos y tal. Vale, yo a Minecraft nunca he jugado, pero sí que es verdad que eso del crafteo me suena, así ligeramente, en la lejanía. ¿Y qué os puedo contar de él? Tiene un corte muy retro, de los juegos de antes que tenían muchísima historia y gráfico, pues lo que daban los pobres. Bueno, los pobres que cojones. Bien que nos lo hemos pasado con esos juegos. Sobre todo los que somos un poquito más ancianetes ya. Pero eso, tiene así, es como de pixel, ¿vale? En vista isométrica. Y ya veréis porque me llamó muchísimo la atención. Ahora mismo, lo que os digo es, el grupo de programadores es de IndieStone, pero lo distribuye de Shura. ¿Vale? Todo esto os dejaré enlaces abajo en la descripción, para que podáis, bueno, informaros y verlo y tal. Tiene una demo técnica, que es una pre-alpha, que podéis probar gratis, pero luego tiene, o se puede comprar, 6 euros, 5.99 si no me equivoco, y que os dará acceso a todas las versiones que vayan, a todas las novedades que vayan liberando, ¿vale? Como veis, esta es la versión 0.2, 2.5. Y bueno, lo vamos a probar, ¿vale? Este tipo sandbox, así que vamos a ello, lo que os digo. Bueno, de gráficos no penséis que es, sobre todo los que estéis acostumbrados ya a generaciones más nuevas, os vais a ir a decir, hostia, ¿esto qué es? No os confundáis porque no todo son unos gráficos espectaculares, estilo Battlefield o Heavy Rain o cosas de estas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle a sandbox mode. Bueno, en esta versión no sé por qué no sale, pero aquí debería salir el muñequito que tendríamos nosotros, ¿vale? Aquí lo giraríamos 360 grados y aquí cambiaríamos la cara y aquí el tono de la piel. ¿Vale? Como veis, tenemos, digamos, varias profesiones, ¿no? Oficial de policía, cada una de ellas tiene, digamos, una habilidad especial. Pues aquí, como veis, aumenta la puntería con el arma y tiene un recargo del arma más rápido, ¿vale? Un bombero, pues, es el hombre hacha, por decirlo de alguna manera, y tiene el doble de velocidad rompiendo puertas con el hacha y tiene, digamos, un swing más rápido de hacha, ¿vale? El golpeo con el hacha. Bueno, guardia de seguridad, que requiere, o digamos, que necesita dormir menos tiempo y está, digamos, alerta mientras duerme. Eso puede estar bastante bien. Bueno, digamos, obrero. Bueno, tiene dos. Bueno, digamos que recibiría menos daño en la piel o sería menos propenso a sufrir heridas. Y handy, pues, es un manitas y es muy rápido construyendo barricadas. Y luego tendríamos el guardia forestal, que digamos que sería un hombre de campo. Y entonces no le afectarían, digamos, las condiciones del tiempo, ¿vale? O sea, que esté lloviendo, esté nevando y tal. Creo que hasta ahora eso no pasa. Y tiene una habilidad suprema para la orientación, ¿vale? Bueno, como veis aquí podemos cambiar el nombre. Bueno, aquí se supone que deberíamos de poder cambiarle el nombre. No lo voy a hacer porque es la tercera vez que lo intento y me sale algún tipo de error en el código. No sé si es que está mal depurado o qué, pero bueno, lo vamos a dejar así como está. Vale, voy a elegir una de las profesiones, por decirlo así, y será oficial de bomberos o bombero en sí. ¿Por qué? Porque Axeman, si tenemos un hacha, vamos a ser la caña. Bueno, pues empezamos. Y vamos a ir a ello. Ya empezaríamos, digamos, en una de las casas y ya el mundo sería un jodido apocalipsis zombie. Vamos a ver. Bueno, y como veis es lo que os digo. Bueno, aparecemos en el baño. Qué bien, qué maravilloso. Este sería el inventario. Ahora mismo solamente tenemos una botella vacía. Esto no tiene sonido, no sé por qué. En otras versiones sí lo tenía. Pero, pues en esta no. Aquí digamos que veríamos el poquitín, la condición física de nuestro personaje. Y aquí veríamos que podríamos vestirlo. Sería para el mapa principal y para una linterna o lo que fuese. Bueno, pues como veis, vista isométrica y digamos un estilo un poco retro. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Oh, un poco de café, perfecto. O un bate. Bueno, pues ya empezamos así. No me voy a quejar. Ya puedo ir por la calle sin miedo a que me peten la cabeza. Bueno, como veis, pues ya veréis qué cositas tiene. Podemos coger ropa para cambiarnos libro porque libros y revistas. Bueno, os voy a contar. Hay un montón de estados tanto anímicos. Bueno, veis que podemos abrir las ventanas, cerrarlas, correr las cortinas. No sé si os fijáis. Veis el prao aquí, ¿verdad? Bueno, pues veis que hay una especie de lucecita aquí. Y si yo cierro la cortina, si se quiere cerrar. Bueno, pues nada, no se quiere cerrar. A ver, ¿te vas a cerrar, bonita? A ver. Ahí, veis que desapareció, ¿no? Abrimos y vuelve a aparecer. Todo esto evidentemente afectará a la reacción de los zombies que hayan en la calle. Bueno, ciérrate. Bueno, como veis, pues entonces teníamos aquí esto y veis que, bueno, esta es la zona de crafteo, ¿vale? Podremos combinar hasta cuatro objetos para dar uno. Si yo ahora mismo cojo las sábanas, como veis, me va a sacar aquí una especie de vendas o tiras que sé que se pueden, digamos, juntar para poder hacer una especie de liana y salir por la ventana en caso de que nos cojan los zombies o nos arrinconen. Lo mismo podremos hacer con la ropa. Tú coges, tiras la ropa aquí, la podemos hacer jirones y nos dará otras vendas. Vale, bueno, veis que estos son los indicadores que nos manda o que nos indican las necesidades que tenemos. Como veis, ahora necesitamos comer. Pues nada, no tenemos absolutamente nada que comer ahora porque el café no se come. Podremos encender las luces y apagarlas. O sea que tenemos por aquí... La verdad que os podréis encontrar... Bueno, más de estas. Otro libro. Bueno, vamos a ver si bajamos porque aquí que tenemos espera en el baño suele haber, digamos, botiquines de primeros auxilios. A ver que tenemos aquí otra de esta y otra revista. Y ya no me voy a coger más porque... Bueno, pues ya no me voy a coger más porque no creo que me haga falta. Y aún así está petado por ahí. Bueno, pues aquí no, chicos, no tenemos... No tenemos botiquín. Lo que os decía, lo de las revistas y los libros es importante y periódicos porque tenemos un montón de estados tanto físicos como anímicos. Como veis, estoy aburrido. Grating Boreth. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos para no aburrir? Nos cogemos una revista, la ponemos en el corazoncito y se me queda... Se me quita, perdón, el estado de aburrido. Y diréis, joder, ¿cómo te puedes aburrir en un holocausto zombie? No lo sé. Yo tampoco lo entiendo. Pero, a ver, vamos a ver. Esto de las ventanas... Vamos a ver. Ahora sí se cierra la cortina, pero no se cierra la ventana. Bueno. Esto me está trolleando, tío. En serio, solo... Vale. Con lo cual ya no nos pueden ver desde fuera los zombies, chicos. Entonces vamos a ver. Bueno, digamos que en un principio tendríamos luz. Pero la luz se nos puede ir a los dos o tres días. Una cosa así, esa es la idea. Se va y nos quedaremos en bragar. Con lo cual el frigorífico dejará de funcionar. Y la comida se pone mala. Vamos a ver. Esto lo metemos aquí. Y ya veréis que... Vaya, no lo cogí. El pescado este. Bueno, veis que pone salmón sin cocinar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una hermosa vitrocerámica. Veis que pone on, off. Bueno, pues la encendemos. A ver, la encendemos. Metemos el salmón. Y se va a ir haciendo. Entonces ahora voy a aprovechar y contaros lo que os decía. Hay un montón de estados, tanto físicos como anímicos, que van a, digamos, a influir en la capacidad que tenga este buen hombre para poder sobrevivir. Pues ya sea para correr, o para atacar a los enemigos, o para mantenerse cuerdo, ¿vale? Digamos que... Bueno, veis que se va poniendo rojo, ¿no? Digamos que este buen hombre, pues se puede herir, evidentemente. Se puede romper un hueso, se puede hacer una luxación, puede sangrar, con lo cual tendrás que vendarte. Todo esto nos saldrá aquí y nos irá indicando en cada una de las zonas en las que está herido. Un cookie de salmón todavía. Esto se me va a quemar. La comida se os puede quemar. Ahora ya está. Salmón cocinado, ¿veis? Con lo cual los parámetros han cambiado. Bueno, veis que se ha hecho de noche, de noche cerrada, no se ve un pijo. Pero para eso tenemos la luz. No me gusta nada encenderlo, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Si encontrás una linterna, pues esto sería menos oscuro. Bueno, como veis solamente se nos ilumina la parte que estamos viendo. Y evidentemente... Bueno, a ver si os lo puedo enseñar después mejor. Bueno, pain killers para el dolor, beta bloqueantes, que esto debe ser para cuando te pones enfermo. Antidepresivos y tabletas para dormir. Sí, antidepresivos porque también entraremos en depresión, nos aburriremos, entraremos en pánico, nos entrará ansiedad, evidentemente nos entrará el hambre. Aquí podremos dormir. Do you want to sleep? Sí, quiero dormir. Y levantaremos, pues no sé, a las 4 de la mañana despertamos. Y estoy aburrido otra vez. Este tío se aburre más que una jodida ostra. Y no sé por qué, si es que no está como para ello. Y yo tenía que haber comido. Bueno, a ver, tal. Y lo mismo, para comer lo ponemos en el corazoncito y se nos va. Ya veis que se nos pone en verde. Bueno, y ahora pues podríamos salir a investigar un poquito la cantidad de cosas que nos esperan aquí fuera. Yo no sé si llevo el... Vale, como veis se golpea así. Ahora es de noche cerrada, solamente funcionan las farolas. Lo dicho, a los 2-3 días se supone que la luz se va. Con lo cual afectará evidentemente a nuestra visión en la calle y dentro de las casas. Bueno, como veis también puedo entrar por la ventana. No hace animación, ¿vale? Solamente pasas y está. Pero evidentemente con la ventana cerrada, pues el tío no cruza. Tengo sed y no tengo nada para beber, ¿verdad? No. Pero vemos que, por ejemplo, si nos comiésemos mantequilla, nos quitaría 40 puntos de hambre, pero seríamos 20 puntos más infelices. Y diréis, ¿eh? ¿Por qué? Pues evidentemente porque nos llenamos de grasa. Otra cosita que está simpática para ver las posibilidades que tiene esto es que si yo cojo una de estas sábanas y la pongo en la ventana... Ahora, vaya, no se ve desde este ángulo. Pues ahora no vais a ver nada. A ver si lo puedo hacer en una de las ventanas de arriba. Vamos a ver. Vamos a ir primero a lo que supongo que será la cocina. No, este es el garaje. No os dejéis engañar por los gráficos. Es bastante complejo por la cantidad de, repito, de estados anímicos y físicos que... Bueno, como veis, nuestro primer pequeño zombie... Ven aquí. Y ya está. Ya le hemos arrancado la cabeza de una buena hostia. Por decirlo así. En cristiano. Cogeremos, podemos coger pan, lo dicho salmo, un naranja, podremos cocinarlo si tenemos una pota. Bueno, como vemos aquí tenemos un bocadillo, un sándwich de mantequilla de esa de que tanto les gusta a los americanos. Pañuelos. Pues esto si tenemos que estornudar o toser, pues esto si nos lo ponemos en la boca, digamos que mitigará un poco el dolor. Bueno, pues mira. Tenemos una taza, café, que creo que ya cogí. Y una esponja que esto no sepa que vale, pero me la voy a coger por si acaso. Coño, pues mira, una lata de sopa y un trapo. O sea, desde aquí está rara. Bueno, como veis no en todos los sitios hay. Más pañuelos. Esto los va acumulando todos en el mismo slot. Pero hay un límite de peso. Bueno, como veis una tetera. No voy a coger el lápiz tampoco. Más pañuelos. Bueno, como viste está muy completo. Otra lata de sopa. Mira, que perfecto. Clavos, cerillas y... ¡Oh! Vale, balas de la 9 milímetros. Perfecto. Es interesante sobre todo si nos encontramos con una bonita horda de zombies. No os penséis que aquí viene uno, como el que acabo de ver en la cocina o dos. Sino que a lo mejor se os plantan 30 o 40 o 50. Mira, aquí se os puede enseñar para lo que valen, por ejemplo, las sábanas. ¿Veis? Ponemos en la ventana una especie de visillos improvisados que evitarán que la luz salga hacia afuera. Con lo cual yo aquí ahora podría encender la luz. Que no hay. O sea, en este segundo piso no hay luz. Perfecto. Pero se vería muchísimo menos. Bueno, pues nos vamos a coger aquí esto. Me voy a coger otro libro viendo la velocidad con la que se aburre este tío. Y veo que nos seguimos muriendo de sed. Vale. ¿Sabéis lo único que no necesita hacer este tío? Ir al servicio. El resto, todo. Vaya, aquí está Rarte. Vaya. El armario. Bueno, como veis a veces que hay algunos problemas de... Esta vez lo abrí todo. ¿Do you want to sleep? No. Vamos a ver. Se pausó el juego. No sé por qué. Vuelvo a necesitar de comer. No me voy a comer el bocadillo este antes de que se ponga malo. ¿Vale? Procurad ir comiendo antes los perecederos. Porque si no se os pondrán malos. Os saldrán ahí todo como si estuviese lleno de moho. Y evidentemente si los coméis también os pondréis enfermitos. ¿Vale? Y os empezará a bajar pues... Os empezará a interferir de distinta manera en vuestra capacidad para reaccionar. ¿Vale? Ya sea frente a los zombies o frente a otros... Otros survivors, aunque son todos controlados por la IA del juego. ¿Vale? No hay... De momento esto no tiene modo multijugador. Aunque creo que estaban pensando en improvisarlo. Mira. En implementarlo. Perdón. Vamos a ver. Como veis aquí detrás está la cortina. Pero... No le puedo dar. Bueno. Si no se quiere poner. Si ya se está haciendo de días. O eso debería. A las 11 de... De la mañana. No sé. Debiera. Entonces vamos a ver si encontramos... Bueno. Estoy en una zona residencial. ¿Vale? O sea que vamos... Podemos entrar aquí a ver si en la cocina encontramos algo de beber. Vamos a ver. Cocina. Lo dicho. Vamos a... A cerrar. Y aquí... Cerramos otra vez. Bueno. Tarta. No sé qué. Nada. Bueno. Microondas. Tengo algo para meter en el microondas para que lo podáis ver. Es que no sé si podré meter esto, tío. Bueno. Lo voy a intentarlo ahora por si acaso. Pues mira. Qué guay. Un arroz timpan de estas. Y pilas. Perfecto. Esto y una vela. Mira. Azúcar. Con esto podemos hacer café. La lata de atún. Mira. Palomitas, por ejemplo. Vamos a ponerlas aquí, las palomitas. Para que veáis que todo esto no es que te lo comas así como así, sino que lo tienes que hacer. Evidentemente cuando se vaya la luz, pues no hay corriente para que os podáis comer unas buenas palomitas. Ni os las podáis hacer. Ni podáis hacer una sopa. Ni podáis calentar. Está cansado. Pues ahora nos hacemos esto. No, no. No puedo ir a... Ah, es que está apagado. La tengo apagada, tío. Parezco tonto. Vamos a ver. Vamos a encenderlo. Está aburrido este buen hombre. Bueno, como veis, no deja de aburrirse. Me aburre hasta a mí. Vamos a ver. Pues leemos un libro. Esto dentro de poco se va a hacer ya. Bueno, pues como veis, nos quitaría tres de hambre, pero nos daría sed. No me conviene comerlo ahora. Digamos que nos dormiría y nos haría un poquitín más infelices. Lo de la infelicidad comiendo no lo entiendo, tío. Si habrá mejor cosa que comer, ¿no? Bueno, parece que tarda un poco en hacerse. Vamos a ir hasta aquí a ver qué tenemos aquí. Nada. Eso lo mismo. Bueno, ya veis que esto... La verdad es que es bastante entretenido. ¿Y de qué se trata? Diréis, pues de lo que se tratan todos los survival horror, de sobrevivir en un entorno de terror, ¿vale? Y más en este, que es de supervivencia zombie, como tanto nos gusta. Joder, en serio, tío. Esto nos va a quitar... Vamos a ver. Vamos a comernos una manzanita, majo. Bueno, las palomitas no se hacen. Vale. No sé si estáis oyendo una puerta. Lo que os digo, hay otros survivors controlados por la máquina. Y me parece que se encendió una luz. O sea que... Mira, 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 mira. ¿Visteis ese zombie ahí petar? Ahí está el otro survivor. Lo veis ahí, caminando, ¿no? Pues... Hostia, lleva un hacha, tío. Bueno, se supone que... Podríamos hablar con él... Con la Q, si le apretamos la Q. Y ahora puedo intentar metey. Pero vamos a hacer un poquitín de... Huir de los zombies, para que lo podáis ver. También te quedas sin aliento, ¿vale? Te fatigas con loco. Hostia, vaya horda que viene por ahí. Bueno, como veis... Sí veis lo que tenéis delante. Pero... Contra. Pero no veis lo que tenéis detrás. ¿Vale? Eso es... Bueno, porque es así, vamos. Tú generalmente no tienes ojos en la nuca. Bueno, pues nos vamos a meter por esta ventanita. En una casa. Perfecto. Vamos a ver si aquí tienen algo para beber. Por favor, dime que sí. Nada, tío. En serio, ya estoy entrando en una... Depresión yo solo, ¿eh? ¿Veis que tengo mucha lata de atún? Mucha mariconada. Pero no la podremos usar si no tenemos un abrelatas. ¿A qué es interesante? Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos aquí. Vamos a poner... Una de estas aquí. Para que no nos molesten. Bueno, esos ruidos que estáis escuchando. Esa especie de golpes. Son... Los zombies metiéndose cabezazos contra los cristales. Contra los cristales y puertas para romperlos. Bueno, veis que ahora hay una horda completa y absoluta de zombies golpeando la puerta. Espero no confundirme y no salir por la puerta equivocada. Voy a ver si soy capaz de salir por aquí a la izquierda. Por la ventana. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, que aquí hay una puerta. Otra puerta. Otra puerta. ¿Y esto qué? No tiene salida aquí, tío. Vale, aquí. Y esto por aquí. Más clavos. Más... Eso es pollo. Joder, tío. En serio. Quiero algo de beber, tronco. Bueno, té. Y los clavos. Los clavos los voy a coger porque se supone que también me puedo hacer... Bueno, vamos a ver. Mira, fíjate. Vamos a salir por aquí. Y ahora vamos a entrar por aquí. Y... Bueno, como veis, me acaba de entrar en pánico el buen hombre. ¿Veis las ventanas rotas? Estas las van rompiendo los zombies. Uy, 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 no, no, no. Menudo percal de gente que hay ahí, macho. Vamos a ver. A ver, como veis, no es tan fácil como parece por los gráficos que tiene, ¿no? Que decís, bah, esto debe ser una chorradita. No, no, no te creas. Esto tiene su miga. ¿Veis lo mismo que yo? Vale, o sea, yo no veo absolutamente nada, con lo cual vosotros tampoco. A ver, si encontrase una maldita linterna... Ya me rompieron las ventanas. O sea, que no tardarán en subir o en entrar y en venir a por mí. Bueno, ya estoy... Muerto de sed, no, lo siguiente. Vamos a ver, tío. A ver si podemos ir de por aquí. Eh, esta puerta... Joder, es que no veo un cagao, macho. Me va a volver a entrar en pánico este pavo. Ah, no, pues mira que va bien. Vamos a correr las cortinas. Ya no veis aquí las manchas que hay por ahí, bueno. Un cuchillo, un cuenco. Carne, otro cuchillo, un mug de esos. Un mechero si me lo voy a coger. Vamos a ver. Cierrate. Bueno, estanterías vacías, nada. Esto es como si fuese una especie de almacén que tiene acceso a la casa. Vale, perfecto. Vale, joder, macho, ¿cómo comes, amigo? Y pues esto no tiene nada más que esto, ¿no? Y la salida. Bueno, pues voy a salir por aquí. Estoy intentando buscar alguna tienda de comida o algo de eso, para poder coger bebida, que suele haber máquinas expendedoras. Madre del Espíritu Santo lo que me sigue por aquí. Venga, guapetón. No, pues es que voy a tener aquí por aquí abajo, ¿eh? Bueno, como veis, ya me he cansado. Con lo cual, lo de caminar... ¡Hala, qué castañazo, tío! Lo de estar cansado también influye en la potencia del golpe y en la capacidad que tengáis para repetir ese golpe, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Tú mira el fiestón loco que hay aquí abajo, ¿eh? Ahí, es que... ¿Por aquí puedo ir, sí, vale? Bueno, 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 bueno. Lo que tenemos aquí montada, tío. Bueno. Yo sigo muerto de sed y el banco tampoco tiene mucha más... Bueno, ¿veis? ¿Veis los zombies pegándose cabezazos contra el cristal para intentar entrar? ¿Veis que esto nos va marcando, digamos, la salud del cristal, ¿vale? 0,46 de 0,50. Bueno, eso que acaba de salir ahí es que puedo... Es que necesito encontrar algo para ver, tío. Es que puedo ir a dormir para aprender una nueva habilidad. Bueno, ¿veis que el número de zombies, eh? Es bonito. Vale, 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 vale. Ahí hay una lata. Vale, 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 vale. Bueno, como veis, muchas veces nos podemos encontrar hasta en el suelo. No hace falta ni tener que ir a recoger a máquinas expendedoras, ni nada de eso. Vamos a ver, esto lo tengo para aquí abajo, me lo bebo. Uf, tío, la comida. ¿No tenía yo un bocadillo aquí de algo? ¿No tenía un sándwich? Bueno, bueno. No tengo nada que comer, perfecto. Espera, ¿aquí qué hay? Unas latas de tal, ketchup, no sé qué. Vamos a ver, aquí, ¿qué tenemos? Perfecto, vamos a cogernos una tartita de estas, nos la vamos a zampar. Me voy a coger uno de estos, lo voy a poner aquí. A ver. Bueno, pues, ahí. Y ahora vamos a esperar a que se haga. Vaya, joder. Ahí está. Vamos a dejar que se vaya haciendo y mientras tanto vamos a... a tapar un poquitín estas ventanas de aquí para que no nos vean. Vamos a ver. Vale, perfecto. Tampoco me apetece que... Bueno, tengo pánico, se deben estar golpeando la puerta. Bueno, esto se ha apagado, tío. ¿Qué tengo que estar mirando para ello? Porque antes no hacía falta que estuviese mirando para ello. Tengo sueño. Con lo cual, esto en cuanto se haga me voy a ir al piso de arriba a dormir. Y bueno, voy a dejar que me hieran. Vale, debieron entrar por esta ventana de aquí. Ah, ¿no? O por el piso de arriba, a lo mejor. No sé, voy a dejar que me hagan daño para que veáis cómo sale el indicador del daño, ¿vale? Un coquita stick. Venga. A ver si también consigo que el tío entre por cansancio o depresión o algo de eso, para que lo veáis. Hay también tabaco, ¿vale? Que sirve como antidepresivo o ansiolítico, perdón. Antiansiolítico, sí. Sirve de ansiolítico también. A ver si esto se cocina una vez. Bueno, ya veis. Off. Y nos cogemos el filetón de carne. Venga. Yo puedo ir por aquí, ¿no? Vamos a dejar que nos metan algún golpetazo. Bueno, veis que saltó la sangre ahí. Y esto aquí en un principio, pues... Vale, todavía no me hirieron. Lo suficiente como para que salga. Bueno, veis que aquí tenemos una tienda de comida. Mira qué ped... Hostia, macho. No me jodas. Pedazo de horda de zombies, tío. A ver, que me cojan un poco ahí. Que me den un poquito. Bueno, bueno. Bueno, veis. Aquí ahora me salió un indicador de dolor menor. Se supone que yo ahora me tomaría unos... Unos painkillers y estaría relativamente arreglado, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Y me voy a tomar... Que creo que tengo painkillers que había... Bueno, veis. Y además dolor en el pecho. Unas pequeñas heridas. Además te pone aquí que estás scratched. ¿Vale? Lo veis ahí en rojo. Bueno, cogemos... Painkillers, painkillers, painkillers. Perfecto. Y se ha quitado el dolor. ¿Veis? Bueno. Vamos a guardar esto. Vamos a echarnos una cabezadita. Además lo voy a echar aquí mismo para ver si no os entra algún zombie y para que podáis ver que el tiempo va pasando. Ah, es verdad que puedo... Bueno. Voy a poner aquí sneakings y voy a gastar esto. Esto es, digamos, lo de aprender habilidades nuevas. Una vez que te sale el mensajito con la cancioncita como salió antes, pues os vais a dormir y podéis darle un punto más a la... Bueno, vamos a decir... A la... A lo que más le hayáis sacado provecho, por decirlo así. ¿Vale? Nosotros hemos corrido más, hemos estado huyendo más y por eso podemos coger una habilidad de agilidad. Si hubiésemos tenido en varios momentos sobrepeso o hubiésemos llevado más cosas, cogeríamos en fuerza o en crafting, ¿vale? Eso va dependiendo de en crafting si hubiésemos hecho, pues eso, lo de cocinar, haber hecho carpintería, en fitness, pues también si hubiésemos corrido o hubiésemos tenido que recuperarnos o lo que sea. Eso va todo en función de lo que vayáis haciendo. Bueno, veis que estoy un ataque de nervios, ¿vale? Ahora mismo no tengo... Bueno, me podría hacer una tila que se hará con esto, supongo. Bueno, vamos a probar ahora lo de la tila. Nunca la hice, pero me voy a comer me voy a comer el filete que me hice antes, que voy a decir una piedra porque no tengo nada, ¿no? No, no, el filete que me hice antes. Entonces, vamos a ver, cocina, ¿verdad? Bueno, voy a encender la luz aunque me la juego un poquito a que me vean los zombies que tenía. Pues aquí. Vale, aquí estamos. Bien, esto se supone, ¿verdad? Y lo haríamos todos, pues cogeríamos el agua del fregadero, ¿verdad? ¿A qué era lo propio? ¿Qué pasa? No tengo tetera, no he cogido una antes. Ah, sí, está aquí. Cogeríamos del fregadero, ¿verdad? Bueno, pues, si no me equivoco, la tetera sigue estando vacía. A ver, me tendría que haber puesto full. Ah, no, pues mira, full kettle. Pues qué bien, porque otras veces no me funciona. Pues lo único que tenéis que hacer es agarrar la tetera y ponerla sobre el grifo. Os repito, si cortas en el agua, porque no solamente se va la luz, sino que también se corta el agua, si cortas en el agua, la otra manera de sacar agua es del váter. Efectivamente, ponéis la tetera, le dais al váter y cogéis el agua de allí. Sí, sé que suena un poco gocho, pero es lo que tiene estar en un apocalipsis zombie. Vamos a ver, esto debería estar así, esto así y azúcar. Y tenemos un té, como veis, hemos puesto la tetera, el té, el mug y el... lo diría hoy. Y el azúcar. Nos lo tomamos y no nos ha quitado la ansiedad, o sea que es perfecto eso. Antidepresivos, no sé, me voy a tomar esto. Aunque no creo estar en depresión todavía, no. Pues nada, chicos, lo que me venía bien era un cigarro. Sí, sí, así como suena, un cigarro, pero... Tito a saber dónde está. Hostia, estoy fuera, macho. Bueno, chicos, ya veis que son prácticamente infinitas las posibilidades que nos ofrece Project Thumboid. es bastante complicado andar pendiente de todas y cada una de estas señales de peligro para nuestro personaje, ¿vale? Porque, bueno, ya veis que es enorme la cantidad de problemas que podemos llegar a tener, el ataque de nervios, el pánico. Antes os quería enseñar, bueno, todos esos clavos que cogí, es que podéis coger también trozos de madera y os podréis hacer pues vuestras propias barricadas. Podéis hacer barricadas, podéis hacer, construir paredes nuevas, abrirles ventanas, abrirles puertas, incluso podréis coger y si tenéis clavos, un martillo y el bate de béisbol como tengo yo, lo crafteáis y podéis hacer un bate con pinchos. O sea que, como veis, es bastante interesante. Nada, chicos, lo voy a dejar por aquí para no daros más la paliza. Si queréis una serie con un intento de supervivencia aquí en Project Zomboid pues me lo dejáis en los comentarios, le dais a like o hacéis lo que os plazca. Nervios, un ataque de nervios y tal. Y bueno, vamos a dejar, vamos a ver cuánto aguantamos aquí para cerrar destruyendo zombies. Para que veáis un poquitín las luchas infernales que se tiene aquí este buen hombre con esta gente. Un ataque de nervios hace que no puedas golpear con la misma velocidad porque estás dolor. Veis que estoy sangrando. Ah, pues mira, palo de la sangre. Vamos a ver. Vale, palo de la sangre. Yo único que tendría que hacer sería vendarme en el pecho. Y veis que ya, mira aquí. Veis que ahora sale Bandage y antes salía Bleeding. ahora ya no tengo las heridas menores y ahora si me vuelvo a tomar otro Painkiller pues el dolor se me debería de ir. Y bueno, para que veáis que no solamente podemos matar zombies, eso que visteis correr por ahí sería otro Survivor. Si lo encuentro... Bueno, pues nada, no sé por dónde se metió. Vale, salió por allí y como veis llamamos su atención. Bueno, no es el mejor momento ahora paliarnos a paros con él, ¿no? Pues lo dicho, me voy a dejar morir aquí de toda esta cantidad de gente de zombies, perdón. Veis que nos empieza a marcar aquí un montón de heridas por todos lados. Vuelvo a sangrar. La calle se está llenando de sangre y yo sigo aquí a punto de morirme. Veis que cada vez son más puntos vitales los que están dañados y ahora ya me muero. Y una vez que morís sale el mensajito de tú has sobrevivido durante dos días y 19 horas. Evidentemente es el tiempo del juego no el de la vida real, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado Project Zomboid. Como veis tiene un toque muy retro. Me parece que la idea está fenomenal. Es muy completo. Bueno, veis aquí los zombies entrando por la ventana después de haberla rota. Y la verdad que me parece que está súper completo. Y nada, a mí la verdad que me gustó mucho la idea. el mecanismo y el estilo que tiene que, bueno, pues quieras que no te hace recordar un poquitín los inicios, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro gameplay. ¡Hasta luego!